y como parte esencial de dicho régimen, el régimen de control político que el Congreso debe ejercer en relación con las proporciones del Poder Ejecutivo. Sistema presidencial con su gestión parlamentaria, como el que existe en el Perú, que en líneas generales no difiere mucho de lo que existe en muchos otros países de América Latina, en caso de conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, que el doctor García Belaunte comentaba que el presidente de la República sólo podría disolver su Congreso en caso de que el piso haya censurado o negado su confianza al Constitución. Debo señalarles que esta norma de la Constitución peruana se recogió en la Constitución venezolana de 1999, y siempre crece que es una norma materialmente inútil, que tenga aplicación materialmente el Congreso tendría que suicidarse. Robar dos votos de censura significa la sustitución automática, de verdad que es una norma que creo muy difícil, que ya puede producirse, sabiendo que el Congreso quiera algo y volverse, y basta con que apruebe dos votos de censura y queda ahí. Ahora, para ello, la utilización de una reforma constitucional insiste, que ni siquiera se requiere a la nota que regula el Poder Ejecutivo para disolver, porque si esta reforma se hubiera fue, pues, respecto al artículo 134, estaríamos hablando de la reforma constitucional, Doctor Breiber, otra vez lo interrumpo, otra vez le pedimos nuevamente que pause un poco, a fin de que los señores congresistas puedan seguirlo, por favor. Muy bien. Bueno, lo que le señalaba es que esta es una norma, la del 134, que en su implementación es casi imposible, porque para, en aplicación, el Congreso tendría que materialmente autodisolverlo. Aprobar dos votos de censura implica su voluntad de que lo disuelva. Es un suicidio, pues, no veo a los Congresos suicidados. Esta es una apreciación que yo formulé respecto a la inclusión, la misma norma de la Constitución venezolana del 99. Que sí me extraña en este caso, de la reforma constitucional, es que la misma, aunque en cuanto a su objetivo central, es establecer la disolución del Congreso, al acortar el periodo de los congresistas, en la reforma, ni siquiera se menciona la norma, en el caso de los 124, se dispone a recordar el periodo de los congresistas. Con el propósito de disolver al Congreso, y esto hasta podría llegar a encuadrar en ese concepto de desviación del poder constituyente para lograr un objetivo que la Constitución no permite. Por supuesto, con una norma tan clara como la del artículo 134, que también destaca el profesor García Cagunde, de que no hay otra forma de victoria del mandato parlamentario, sino la norma prevista en el artículo 134. Pero esa reforma, en este caso, es decir, parecería que con el proyecto de reforma constitucional, que se propone, definitiva, es que como el Presidente no puede resolver el Congreso, tal y que el supuesto regulado en la Constitución, en el Estado, entonces que sea el propio Congreso el que resuelva disolverse a sí mismo. Porque eso sería lo que ocurriría si el Congreso aprueba la reforma. De nuevo, el autosidio. Está aprobando la reforma constitucional al propio. Y se involucre en ello al pueblo y ante la aprobación por prendo de una reforma constitucional, afectando, si es mi criterio, los principios que han sucedido en la propia Constitución. El proyecto, el Presidente en su proyecto, hizo referencia como antecedente del mismo. La reforma constitucional, recortar el sido constitucional, que se aprobó en el Perú en el año 2000, y que permitió la transición democrática liderada por el Presidente Valentín, Santiago. Yo debo decirles que visité al Perú en aquella época. Incluso me entrevisté con el Presidente Paniaco ese mismo año, cuando discutimos el tema de preservar en el proyecto de Carta Democrática Interamericana que estaba en gestación, el principio de la democracia representativa, frente a la propuesta de Hugo Chávez, recién electo Presidente en Venezuela, proponía de sustituirla que en la Carta Democrática no se hablara ni siquiera de democracia representativa, sino que se sustituyera por la llamada democracia participativa. El Presidente Paniagua tuvo una acusión importante en la conformación definitiva del proyecto Carta Democrática Interamericana. Ahora, recordando aquellos tiempos y visitar al Perú en aquel momento, sin modo de ver, la situación política de entonces es muy distinta a la actual, por lo que considero forzado pensar que aquella forma de hace 20 años pudiera confiar un precedente alguno para la propuesta actual de reforma constitucional. La motivación actual, en efecto, al menos, ello es lo que uno observa desde fuera no parece ser la de tránsito de un régimen autoritario hacia la democracia, como entonces, sino como el propio Presidente lo afirmó en la exposición de motivos de reforma constitucional, la propuesta se trata de un adelanto de elecciones, es decir, de la determinación anticipada del mandato de las partidas actuales. Los efectos, sí, de generar un cambio en la clase política que permite fortalecer constituciones, pero sobre todo optimizar la relación entre los poderes ejecutivos y legislativos. Y ello lo propuso el Presidente considerando que la reforma que presentó y sí, también de la exposición de motivos, constituye el mecanismo idóneo a asegurar para superar la actual crisis en que se advierte una notoria dificultad para encontrar consenso entre el poder ejecutivo y el poder legislativo con el consiguiente perjuicio a la ciudad. Aparte de reiterar mi apreciación, por supuesto, desde fuera que es objetivo de que en el Perú actual no parece estar en una institución similar, la del año 2000, que era la transición de un régimen autoritario hacia un régimen democrático, la resolución de la crisis política que puede haber en la actualidad en el PEPU no debería hacerse ajustando la voluntad popular o la propia constitución, pues en cualquier caso ello a lo que podría conducir es resultado político no deseado. El antecedente de un recorte de mandato del protestista que se propone en la actividad en el Perú, en el proyecto de recorte constitucional presentado al Congreso, en realidad en mi criterio y me escuchan pero no puedo olvidarlo, quizás existía precisamente en el caso de Venezuela en 1999 o después de la elección de los diputados al Congreso en noviembre del 98 y de la elección de Chávez como presidente en diciembre de ese mismo año en 1998 Chávez para buscar resolver la crisis política que derivaba desde que no tenía mayoría absoluta con que quiere poner su proyecto político autoritario apeló al poder constituyente en el caso convocando a una asamblea del presidente no política del constituyente y con excusa de reformar totalmente al Estado de la Constitución lo que fue acortar el mandato de los diputados y senadores electos cesándolos en sus funciones y disolviendo al Congreso ocurrió en el año 2000 eso fue lo que ocurrió en Venezuela en 29 donde un grupo de golpistas fracasados asaltaba el poder usando ideas democráticas dando luego a una nueva situación catastrófica consecuencia de la democracia que son del todo conocidas mucho lo cual en los últimos dos años dos décadas simplemente hizo que la democracia desapareciera en mi país bajo un falaz nuevo que se creó en Ecuador y en Bolivia estimados congresistas apelar al poder constituyente conforme a lo previsto en la constitución es serio demasiado serio los gobiernos pueden estar en mi criterio no pueden estar apelando al poder constituyente cada vez que haya una crisis política falta exceso la democracia es un sistema político que por esencia debe funcionar con base en esfuerzos entre las fuerzas típicas y ello debe lograrlo el liderazgo de las mismas tanto en el poder ejecutivo como en el propio congreso eso debería hacerlo siempre más responsabilidades del gobierno armas de los acuerdos una reforma constitucional no es garantía de que se van a lograr también pueden complicar en todo caso permítame decir a todos los peruanos y en particular al presidente y a los partidos políticos sobre todo que tengan la claridad necesaria para que la percibencia y supervivencia de la capacidad que tengan de superar las diferencias interstitistas y pactar entre ellos y pactar entre ellos antes que sea demasiado la democracia han fracasado en América Latina y se han comprado por culpa de la inercia de los partidos los partidos fundaron la democracia la control de las plantas tienen que recorrer tienen que humillarse y es un acuerdo y tienen que de vez en cuando volver a un acuerdo para biletizar la democracia no se olviden esos acuerdos la inercia de nuestros países es llena de partidos suscriptos para reconstituir la democracia luego de que se ha derrumpido manos de la autoridad de Venezuela en 1958 con el pacto de punto fijo que duró 30 años o como su señor París en el Perú en el 2000 que se habló sobre la base de un pacto político sucedió en España en el año 78 democracia sobre la base de un pacto político pero ya en democracia y en el de su desarrollo como puede ser la crisis que estamos haciendo en Perú y en otros países no siempre han ido a aprender a ser ese ángel capinoso que tienen que hacer y volver a pactar porque de eso se trata la democracia para preservarla para criticarla y sobre todo para evitar que se derrumpen en manos de nuevos autoritarismos disfrazados de la democracia como el que nos sufrió en el año 90 ese es el reto evitar que ello ocurra y para ello nunca es tarde nunca es tarde para hacer los pactos pero con la seguridad que una constitución no es un mecanismo ni un criterio resolver esas crisis políticas y más bien pueden complicar vuelvo a acercarles es más serio el de las constitucionales que pienso que sólo plantearse bueno muchas gracias sé que a lo mejor sonido sirvió mucho pero les cuento enviar textos de lo que he hablado por escrito muchísimas gracias doctor de hecho vamos a estar atentos al texto que nos va a enviar muy valiosas las reflexiones que nos ha planteado en esta tarde de hecho nos desafía a nosotros a trabajar más fuerte para poder perfeccionar las instituciones que están contenidas en nuestra constitución política especialmente las relacionadas a la cuestión de confianza y al voto de confianza que por ahora están como que entremezcladas y por eso es que agradecemos también el énfasis que le pone al artículo 134 de nuestra constitución que es uno de los que tendremos que observar al momento de dictaminar nosotros le damos las gracias en nombre del Congreso de la República del Perú de la Comisión de Constitución de sus ex autoridades está conmigo la congresista Luz Salgado ex presidenta del Congreso también y una persona además muy cercana a la comunidad venezolana ella también le expresa su saludo su agradecimiento y seguramente vamos a poder convocarlo en otro momento y ojalá presencialmente con nosotros aquí en nuestra patria muchas gracias nuevamente por su valioso aporte y vamos a cerrar la comunicación en cuanto usted lo estime pertinente muchísimas gracias a todos ustedes y estoy siempre a la hora gracias doctor muy buenas tardes señores congresistas reanudamos el debate congresista la señora mayo presidenta buenas tardes un gusto saludar a los señores colegas presidenta me parece interesante independientemente de la opinión que diera el doctor alan bruever acadías profesor emérito de la universidad central de la universidad central de venezuela poder escuchar algunas de sus reflexiones es lamentable que algunos miembros de la oposición o quienes se atribuyen este rol no estén con nosotros o en la comisión pero yo quisiera enfatizar en algunas ideas que nos deja hoy el doctor ha dicho respecto a la iniciativa legislativa enviada por el ejecutivo al congreso de la república algunas ideas la siguiente que es posible que el congreso y el país esté presenciando la utilización de llamado al poder constituyente con el objeto presidenta de lograr dice con el objeto de lograr lo que la constitución no permite si me permite continuar con el objetivo de lograr lo que la constitución no permite que es disolver el congreso por el solo hecho de que el presidente estime que no se pueden lograr consensos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo más adelante el profesor alan bruever dice lo siguiente hasta cierto punto puede decirse que eso configura como una desviación del poder es decir la utilización si no es la instrumentalización de una vía de reforma constitucional para fines distintos a los que la misma persigue entonces según el invitado que hemos tenido en la comisión el objeto de adelantar las elecciones no es otra forma que la disolución del parlamento a través de una fórmula legal que no establece ni el artículo 134 ni el artículo 117 acabamos de escuchar también al doctor Domingo García Belaunde que nos hacía un análisis interesante de la lectura de los artículos 117, 134 y siguientes yo creo presidenta de que es interesante escuchar a los constitucionalistas y me preguntaba también por qué aquellos juristas que sostienen en contrario censo que esta es una herramienta legítima no han venido a este foro a presentar sus ideas creo que este debate argumentativo hubiese fortalecido mucho la construcción más allá de un instrumento que es un predictamen una construcción de ideas que pueda contribuir a que este colegiado pueda emitir su voto presidenta solicito de manera formal como un pedido que se pueda reiterar la invitación a los constitucionalistas como el doctor Abad u otros escuchamos al doctor Cairo hace algunos días que vino, ¿no? dijo, resumió y sintetizó quizás con un análisis bastante simplista la participación a nivel administrativo del Tribunal Constitucional pero creo sin pescar de ser redundantes que podríamos reiterar una vez más quizás podamos encontrar en ellos una respuesta positiva gracias, presidente gracias, congresista Aramayo al doctor Samuel Abad al doctor César Landa al doctor Eguiguren a la doctora Elena Alvites se les ha cursado invitación ellos han sido los constitucionalistas propuestos por los grupos que apoyan el proyecto de ley sin embargo no hemos tenido una respuesta positiva por parte de ninguno de ellos es más el doctor César Landa desistió por temas de acuerdo a lo que les puso de agenda media hora antes de la sesión después de haber confirmado vamos a hacer la coordinación para que en caso de que alcance dependiendo de ellos tal vez puedan acompañarnos también se les ha pedido por escrito sus opiniones las estamos compartiendo permanentemente señores congresistas no hubiera ninguna intervención más y con el compromiso de adjuntarles a ustedes las brillantes exposiciones que hemos tenido la tarde de hoy solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta pero antes de eso señores congresistas estamos con quórum debido a que tenemos la licencia del congresista Johnny Lescano de la congresista Jenny Vilcatoma del congresista Marco Arana y del congresista Jorge Meléndez por lo tanto si congresista Presidenta hay licencias que se repiten constantemente y sobre todo de quienes nos están exigiendo rapidez en la toma de decisiones que son los congresistas en alianza con el partido de gobierno los que han presentado el proyecto nosotros estamos dando muestras de querer trabajar de querer escuchar todas estas informaciones que nos dan luces porque este es un tema en que los propios constitucionalistas en algunos casos no están de acuerdo otros no han venido yo les invocaría a los que no han venido en esta hora histórica del país que dejen sentada su posición por escrito porque el país se los va a demandar los hemos invitado al parlamento nacional que al margen de que sean fujimoristas no sean fujimoristas en la representación nacional la institución que la la constitución prevé como de la máxima representación del pueblo en respeto a ese pueblo porque estamos tomando decisiones que son fundamentales para el país creo que los constitucionalistas no deberían quedarse solamente en el ámbito académico porque sé que en sus universidades si siguen hablando de este tema sino que deberían presentarse aquí donde se les ha invitado para que puedan dar luces a la opinión pública al pueblo para que puedan decir cuál es su posición estamos a vísperas de tomar decisiones por eso digo tan importantes y sin embargo qué lástima me da que no hayan venido a su invitación y peor sí critico a los congresistas de oposición que hoy no se encuentran presentes como en anteriores sesiones señora presidenta esto para que quede dentro de la opinión pública y a ver si algún medio de comunicación lo saca porque si faltásemos los fujimoristas ya son las primeras planas pero quienes están obstruyendo aquí el trabajo de la comisión de constitución aquellos que no vienen a cumplir su función señora presidenta gracias gracias congresista salgado se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión los que estén a favor los que estén en contra los que se abstengan aprobado por unanimidad siendo las 16 horas 16 horas con 40 minutos se levanta la sesión señores congresistas el día lunes a las 3 en punto de la tarde tenemos sesión extraordinaria para poder ser escuchados por los miembros de la comisión de venecia que están acudiendo a nuestro país a fin de informarse del contexto y poder formar opinión la misma que se emitiera en forma de recomendación se les recuerda esto porque es semana de representación para que sus actividades puedan ser planificadas teniendo en cuenta que ese día sesionamos aquí a las 3 de la tarde levantamos la sesión muchas gracias bien son las 4 de la tarde con 40 minutos amigos una charla bastante ilustrativa y por supuesto como lo ha dicho la congresista Luz salió al final de esta sesión realmente con puntos en esta hora crucial para el Perú y para todos los peruanos hemos escuchado en primer término la exposición del constitucionalista Domingo García Belaunde y hace un instante la de Alan Brewer quien lo ha hecho también a través de videollamada ambos se han pronunciado y por supuesto han expuesto su punto de vista y sus opiniones sobre el proyecto de ley 4637 mediante el cual se propone la ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta además las elecciones generales muy bien 4 de la tarde con 41 minutos vamos a hacer una pausa promocional y estamos de regreso no se muevan eso es Congreso Televisión Encuentranos en arroba congreso perú es el congreso perú www.congreso.gov.pe Congreso Televisión Información Confiable